Se siente miedo, se siente todo, porque ese momento era yo creo que era más difícil el programa Entonces dejámoslo así Yo creo que yo soñé... ¡Uy! Ese es peor Uy, sí, es cierto No, no, yo creo que la cortina más bérraca para ustedes era esta ¡Uy! ¡Uy! ¡Horrible! Era horrible Porque aquí me van a destruir Total, bueno, pues con ustedes los muchachos de Cian Carolina y Carlos, bienvenidos Muchas gracias, hombre, un saludo para todos los oyentes de Radio Tiempo, Cúcuta Estamos felices de compartir con ustedes este ratico Ojalá que nos puedan escuchar, que nos quieran llamar, que nos llamen, que nos saludemos aquí Y lo más importante de todo es que nos acompañen esta noche En el video, aunque estén preparados en la emisión de Radio Tiempo Listo, pues bienvenidos, ¿cómo les ha parecido Cúcuta? Primera vez que venimos, calientico, calientico la verdad Se parece mucho a nuestra ciudad natal ¿Soy de Cali, no? Yo soy de Cartago, un poquito más arriba de Cali Pero viví casi toda mi vida en Cali y es más o menos un clima parecido La gente nos ha parecido súper cálida Normalmente cuando el clima es así, la gente es muy abierta La gente te recibe muy bien, la gente te saluda Es un poquito más relajada para hacer las cosas Y pues como nosotros, nosotros somos así, totalmente calentados Bueno, ¿qué han hecho en esta mañana? ¿Dónde estaban? Ahorita estuvimos en el hospital universitario Compartiendo con los niños, pues con los niños enfermos Estuvimos cantándoles unas canciones Estuvimos acompañando con las mamás también Que yo creo que les hace muy bien Al menos tener un ratico de distracción, de música y de arte Salgo para todas las mamás que de pronto nos estén escuchando Para mi mamá que está cumpliendo en eso Está bastante lejos de aquí, pero pues yo cumplo con el deber Y yo mamá, te felicité por radio, así no la he escuchado Pero todo bien Bueno, oiga, les quiero preguntar algo Se presentaron en el Factor X Salieron ganadores Y la pregunta es la siguiente ¿Hay para Sian un antes y después del Factor X o no? Obvio, obvio, claro que sí Nuestra vida cambió de un giro de 180 grados Así como por encima y te vamos a contar Nosotros éramos un par de esposos Teníamos tres meses de casados Trabajábamos en un bar muy famoso en Cali Y estábamos bien, pero decidimos dar un paso al vacío Y nos íbamos a ir a Bogotá Con una guitarra que compramos a crédito Y íbamos a tocar puerta de bar en bar De restaurante en restaurante, de hotel en hotel Donde nos dejaran tocar Nos compramos un sonidito y una guitarrita Y en ese tiempo vimos el comercial de televisión Y dijimos, aquí no hay madre, vámonos Y algo va a estar atrás Y mira donde nos trae la vida Es un hilo total Veníamos de otra cosa totalmente diferente ¿Lo esperaban? ¿Lo esperaban en algún momento? No, no, no O sea, esto así Nosotros llevamos una cara musical de 10 años Juntos, trabajando juntos Estudiando juntos Música Dedicados a eso por completo O sea, se criaron O sea, se criaron Sí Más o menos No, no, tampoco Más o menos A mí muy chiquito Porque podría decir que ella me crió Y me casó Ay, claro Ella lo perjudicó Me raptó de la cuna El rollo es que ha sido tantos años Obviamente soñando con hacer una carrera musical importante Una carrera que trascienda Que quede en la historia Ha sido mucho tiempo trabajando para esto Obviamente el factor X Lo que hizo fue Como darnos un impulso bien importante Y sobre todo el reconocimiento de un país Que yo creo que es lo más difícil para un artista Es que la gente te conozca Porque puede ser muy talentoso Pero si la gente no te ha escuchado No ha habido tu nombre Y sabes si cantas Eso yo creo que fue lo más importante el programa Que no lo esperábamos Nos presentamos realmente con la idea de Conseguir trabajo en Bogotá rápido Entonces dijimos Si nos damos un pantallecito en Bogotá Pronto llegamos a Bogotá Y dicen Ah, esto es bonito Yo los vi en televisión Vengan los contrato Para que me den ser en Ataca Pero resulta que Fuimos escalando, escalando Y nos llevamos de prueba ¿Cuál ha sido la lección más grande De ese reality? O sea, que usted diga Caramba Esa fue la lección de vida Que nos dejó el reality Yo creo que la lección de vida es Es como ¿La ley de la atracción? No No, no, porque no lo deseaban No, no Obviamente Pues nuestro sueño era Sí, sí Estamos viviendo nuestro sueño Trabajando Yo creo que Como el consejo Bueno, lo que nos quedó El reality Es luchar por las cosas O sea, ya estábamos allá Pero cada día Había que mejorar Eso fue un curso intensivo De tres meses En que no sabíamos Qué mejorar O sea, tratábamos Cada gala De mirar la cosa O sea, mejor dicho Palabra por palabra Para que nos saliera perfecta la afinación Para que las frases Estuvieran Estuvieran como las que No las queríamos Que la música fuera como la queríamos Que el escenario Nos moviéramos O sea, eso fue Mejor dicho O sea, fue una Una cosa intensiva Entonces yo creo que La lección más grande Es luchar por tus cosas Y cada vez hay que mejorar O sea, uno no puede Quedarse nunca Y ya conformarse O sea, hoy en día Siempre yo le busco El pelo a todo Y trato de mejorarle Y eso se lo ponemos También a José Gabriel Buscar el pelo a todo Para que sea mejor Mejor, mejor, mejor Buscando la excelencia Cada vez Habremos del maestro ¡Gracias!